amén amén que el señor me los bendiga a todos hermanos en el señor es un gusto y un honor estar con ustedes este miércoles y esperamos se da igual que el domingo pasado esperamos que ya nos volvamos a ver cara a cara otra vez los miércoles pero por lo pronto hay que seguir las reglas lo que el gobierno está diciendo no hay que seguir lo que ellos nos dicen porque es para nuestra misma protección amén pero yo les voy a pedir que abran sus Biblias conmigo abran sus Biblias conmigo en Ezequiel capítulo 10 versículo 18 al 19 Ezequiel capítulo 10 versículos de 18 al 19 y yo sé que les voy a dar unos cuantos segundos porque no puedo oír su amén edad por medio del Livestream pero yo les voy a dar unos cinco segundos mientras ustedes lo buscan y el título de lo que Quiero hablar con ustedes es como diría mi amigo Martín y cabal o en otras palabras la gloria se ha ido la gloria se ha ido ese es el título de la enseñanza de hoy pero quiero que vayamos a leer Primero en Ezequiel 10 18 al 19 amén la palabra del señor se lee en el nombre de nuestro señor Jesucristo así el 18 dice entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se Puso sobre los querubines y alzando los querubines sus alas se elevaron de la tierra delante de mis Ojos cuando ellos salieron también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada De la puerta oriental de la casa de Jehová y la gloria del Dios de Israel estaba por encima encima Sobre ellos vamos a orar señor te damos gracias por tu palabra señor yo lo único que te pido señor es Que tú le hables a mis hermanos señor como tú le has hablado a mi vida señor como tú me has hablado A mí señor yo te pido que escribas esta palabra señor en los corazones de mis hermanos en sus Mentes señor que que no me miren a mí señor sino que te miren a ti úsame nomás como un instrumento Señor para que tú seas glorificado para que tú seas puesto en alto señor y yo nomás lo único que Busco es que tú recibas toda la gloria todo el honor por los siglos de los siglos amén y sabe esta Enseñanza la gloria se ha ido va a estar basada en Ezequiel capítulo 8, 9 y 10 amén Ezequiel 8, 9 y 10 y no No les voy a leer los tres capítulos porque es mucho pero vamos a ver poquito, poquito de cada capítulo Amén para que nos demos una idea y lo que está pasando aquí, lo que está pasando aquí los versículos Que estamos leyendo aquí de Ezequiel en el capítulo 10 lo que está pasando es que la gloria de Dios Está abandonando el templo de Jerusalén, la gloria de Dios está abandonando a Jerusalén, está abandonando A Israel y sabe una cosa yo me he dado cuenta que lo más triste que le puede pasar a una persona que le Puede pasar a una iglesia, a una ciudad, a una nación no es déjeme decirle no es que hay un virus que tenga La sociedad parada no es que lo más feo no es que un virus pare a todo el mundo lo más triste que le puede Pasar a alguien es que la gloria de Dios te abandone, la gloria de Dios me abandone eso es lo más triste sabe la La historia, en la historia no puede mirar que Dios ha abandonado naciones, ha abandonado ciudades, ha abandonado Personas, la historia también nos dice eso, la Biblia nos lo dice también eso es lo más triste, es más triste Que Dios nos abandone eso es lo más triste, más triste que lo que pueda ser un virus que lo que pueda ser Un huracán, un volcán o un terremoto puede eso ser triste no estoy diciendo que no puede ser triste Puede ser devastador pero lo más devastador lo que más impacta es que la presencia de Dios Abandone a uno y yo creo yo le voy a dar mi honesta opinión yo creo que Dios ha usado a este virus Como un llamado de atención a toda la humanidad, a todo el mundo porque el mundo todas las naciones Muchas veces nos creemos, la humanidad nos creemos como que somos todopoderosos, somos todo lo podemos Y Dios ha permitido, ha usado este virus para hacerle mirar a la humanidad que Él sigue gobernando Todo lo gobierna Él y me recuerda mucho lo que dice Daniel 4.35 dice Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo Y en los habitantes de la tierra y no hay quien te tenga su mano y le diga que haces, que haces En otras palabras Dios gobierna su creación y Él ha permitido el coronavirus, este virus para enseñarle a la humanidad Que Él sigue reinando, que Él sigue reinando y Él busca santidad amén Y la enseñanza de hoy no es para golpear a nadie sino es para exhortar como dice 2 Corintios 13.5 Que debemos de examinarnos es un llamado de atención pero aquí en Ezequiel yo quiero que tenga esto en cuenta En Ezequiel lo que estaba pasando es que ellos estaban pecando contra Dios Como vamos a estar mirando más adelante estaban pecando contra Dios y Dios le revela al profeta Ezequiel Dios en forma de visión trae a Ezequiel de Babilonia a Jerusalén y le está enseñando toda la idolatría Todos los pecados que su pueblo estaba cometiendo y como consecuencia la gloria de Dios El Shekinah la presencia de Dios iba a abandonar a su pueblo completamente y eso a mí me, a mí me desde que lo estaba leyendo Me impactaba porque esta palabra no solamente es para ellos, esta advertencia no solamente es para ellos Esta advertencia es para todo, toda persona, toda nación, toda ciudad, toda iglesia esta es una advertencia para ellos Pero mi primer punto que te quiero hacer el día de hoy es cómo tú tienes el templo de Dios Cómo tú tienes el templo de Dios o qué estás haciendo con el templo de Dios Porque déjame decirte desde un principio en Éxodo 25 versículo 8 al 9, bueno el 8 dice Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, Dios desde el principio Él buscaba habitar en medio de su pueblo Estar donde su pueblo estaba, estar en medio de ellos, reinarlos, Dios quería que hicieran un tabernáculo Y lo hicieron el pueblo de Israel y luego le hicieron un templo a Dios porque Dios quiere estar en medio de su pueblo Pero saben todo lo que en el templo estaba, todo lo que en el tabernáculo estaba como dice Hebreos Como dice Colosenses todo apuntaba a Jesucristo, todo apuntaba porque todo era una sombra de lo que iba a venir Todo apuntaba a Jesucristo pero lo que a mí me impresiona es que desde un principio Dios estaba apuntando a que Él no quería morar en un templo hecho con concreto, con ladrillos, con cemento Dios desde un principio estaba apuntando a que Él quería morar en este templo Este templo que somos tú y yo, tú y yo y ese es este templo al que Pablo le recuerda a los Corintios En el 1 de Corintios 6 del 19 al 20 que le dice a los Corintios O ignoráis que vuestros cuerpos, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro Espíritu los cuales son de Dios Para el apóstol Pablo o para muchos como le llaman el Rabino Pablo Pablo siempre tenía en mente que nosotros éramos el templo de Dios Nuestro Espíritu representaba el lugar santísimo, el alma el lugar santo, el cuerpo los atrios Y Pablo les dice esto por la razón de que los Corintios estaban usando sus cuerpos Para cometer inmoralidad sexual, estaban cometiendo inmoralidad sexual Entonces Pablo los exhorta a no usar el templo de Dios en esas cosas Pero al punto donde yo los quiero llevar es que este es el templo de Dios Este es el templo de Dios, Dios quiere morar aquí Yo sé que la iglesia es un lugar dedicado para Dios, sí lo sé Pero para Dios le importa más este templo, este es el que le importa a Dios Entonces mi pregunta el día de hoy es ¿Qué estás haciendo con el templo de Dios? Porque déjame decirte aquí si tú lees Ezequiel capítulo 8 Tú te vas a dar cuenta que ellos estaban haciendo cuatro formas de idolatría Estaban haciendo idolatría en el templo de Dios, en el templo que se encontraba en Jerusalén Y el primer ejemplo de idolatría lo podemos ver, mirar en Ezequiel capítulo 8 versículo 3 y 4 Y aquí se habla, aquí habla de la imagen de celos En la versión traducción lenguaje actual lo dice así Ezequiel 8 del 3 al 4 dice así Allí había colocado un ídolo, allí habían colocado un ídolo Pero allí también estaba el Dios de Israel en todo su esplendor Tal como antes lo habían visto en el valle Al ver Dios aquel ídolo se puso celoso y se enojó Amén La primera cosa que Dios, de la cual Dios se queja Es de una imagen y se le llama la imagen de celos Porque provocaba celos a Dios Ellos no se daban cuenta pero la presencia de Dios El Shejiná se encontraba allí en el templo Y ellos habían puesto en el templo una imagen Una imagen que Ezequiel la llama la imagen de celos Porque provocaba celos, porque déjame decirte Tú, bueno las personas que están casadas ¿Cómo te sentirías tu mujer si tu esposo llega con otra mujer a tu casa? Pues ardería Troya ¿no? Pero o tú hombre cómo te sentirías si tu mujer llegara a tu casa con otro hombre Te entrarían celos Así mismo Dios estaba enojado, estaba celoso Porque Él estaba allí y el pueblo se había ido tras la idolatría Habían levantado una estatua en el templo, en su casa Él estaba enojado Pero déjame decirte muchas veces nosotros en este templo También levantamos imágenes, imágenes de celos Y tal vez tú te preguntarás No hermano yo no adoro ninguna figura que sea de palo, de oro, de plata, de piedra Yo no adoro como otras religiones que adoran figuras en las paredes, retratos Yo no soy de esos hermano, no pero ídolo o imagen es todo aquello que tú Imágeno o ídolo es todo aquello que tú le das el trono de Dios Todo lo que tú le des, lo que le pertenece Todo lo que tú le des a otra cosa Lo que le pertenece a Dios ese es un ídolo Ese es un ídolo Y déjame decirte hoy en día hay muchos cristianos O personas que dicen que aman a Dios Que han levantado imágenes en este templo Y yo les voy a dar unos ejemplos Puede ser tu trabajo, tus riquezas, tu carro, tu negocio O incluso déjeme decirles hoy en día Puede ser el fútbol, el básquetbol, el béisbol Puede ser un deporte Porque muchas veces déjeme decirle Hay personas que en vez de venir a la iglesia Los domingos se iban a mirar jugar su equipo favorito De fútbol americano O a mirar jugar su equipo de básquetbol Y allí uno puede mirar, uno puede discernir Cuál es el Dios que reina en este templo Cuál es el Dios que reina en este templo Y Jesucristo lo dice claramente en Mateo 6.24 Ninguno puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno y amará al otro Estimará al uno y menospreciará al otro En esta parte Jesús lo estaba diciendo De Dios y las riquezas No puede servir a Dios y las riquezas Pero también lo podemos usar en cualquier otro ejemplo No puedes tú servir a Dios o a un deporte Los deportes no son malos no me vaya a malinterpretar Los deportes no son malos El problema es que muchas veces los ponemos Antes que a Dios Pero el día de hoy que imagen Has tú levantado en este templo El templo que le pertenece a Dios El templo que le pertenece a Dios Y Dios estaba enojado con los israelitas Estaba enojado con su pueblo Porque habían puesto una imagen en su casa Pero vamos a seguir más para adelante El otro caso de la idolatría De la idolatría lo podemos mirar En Ezequiel 8.12 Y este caso es las imágenes en las paredes Y los incenciarios o el incienso Que los ancianos tenían en sus manos Quemándoselos a las imágenes Y esto está en Ezequiel 8.12 Dice mira a los jefes de Israel Allí los tienes cada uno adorando en secreto A su propio ídolo Ellos creen que he abandonado al país Y por eso piensan que no lo veo Dios llevó a Ezequiel en visión Y le mostró lo que estaban haciendo Los ancianos de Judá Lo que ellos hacían en secreto Ellos estaban adorando a imágenes en las paredes Con incienso Y Dios también estaba enojado Déjame decirte Ellos lo estaban haciendo en secreto Porque pensaban que nadie los estaba mirando Nadie los estaba mirando Pero Dios lo mira todo Y Proverbios 15.3 A mí me gusta lo que dice Proverbios 15.3 Dice los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos Como por ejemplo el día de hoy Dios está mirando Si tú en realidad estás aquí mirando el servicio O tú estás mirando Facebook O tú como también han pasado muchos casos Que tal vez muchas personas le ponen al celular Así como visto en el servicio Pero en realidad lo tienen allá el celular lejos Y ellos están mirando Netflix Netflix Netflix, Julio o lo que usted quiera Nomás para que las personas piensen Que están conectados pero en realidad no están No están ¿Qué estás tú haciendo en lo secreto? Estos líderes pensaban que Dios no los estaba mirando Tal vez tú piensas que porque el pastor no te está mirando Los diáconos no te están mirando Los líderes no te están mirando Los hermanos de la iglesia no te están mirando Tal vez tú piensas que por eso tú puedes Y ahora sí hacer lo que tú quieras Pero estás equivocado Aquí Proverbios 15.3 nos dice claramente Que Dios está en todo lugar Mira lo que hacen los malos Mira lo que hacen los buenos ¿Qué estás tú haciendo cuando te encuentras En tu aposento, cuando tú te encuentras solo Cuando vas solo en tu carro ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás mirando en tu celular? ¿Qué es lo que tú estás mirando en la televisión? ¿Qué es lo que tú escuchas cuando vas solo en tu carro? ¿Qué es? Porque déjame decirte Dios mira cada paso que das Cada movimiento Dios te está mirando Dios te está mirando Tal vez tú piensas que puedes cometer fornicación Adulterio con tu secretaria Nomás porque nadie en hay alrededor que te esté mirando Pero Dios te está mirando Te está mirando Y Él al igual que como se estaba quejando con Ezequiel No estás mirando Le decía Ezequiel no miras tu hijo de hombre También te está diciendo a ti No miras que yo lo puedo mirar todo Yo miro lo que tú haces en lo secreto Que miras tal vez pornografía en tu celular No ves lo que tú estás haciendo Yo lo veo todo en lo secreto Vamos a mirar la tercera Tercer tipo de idolatría Y aquí está asociado con las mujeres Y déjeme decirle el pecado no viene solamente Con un sexo, con el hombre También viene con, también las mujeres cometen pecado Esto encierra a todos En Ezequiel 8.14 podemos mirar Dice así De allí me llevó a la entrada norte de su templo Allí vi sentadas unas mujeres que lloraban por el Dios Tamuz Y sabe una cosa el Dios Tamuz Era el Dios Sumerio El Dios Sumerio que se llamaba Que se llama Demusi Y este Dios se sabe que la creencia en este Dios Básicamente es que Él era el que causaba La creencia era que Él era el que causaba Las lluvias, que lloviera, que hubiera vegetación Que hubiera mucho fruto en el verano Esa era la creencia Pero la creencia también era que cuando todos Empezaban a morir a causa del calor del sol A causa de que ya no llovía Se creía que Tamuz o el Dios Sumerio de Mutzi Se creía que Él se iba muriendo En otras palabras iba bajando al inframundo Y por esa razón las personas que creían en este Dios Le lloraban, le guardaban luto Y aquí lo que estaba pasando es que estas mujeres Estaban llorándole a Tamuz Porque ellas creían que Él estaba bajando al inframundo Y este era un culto que ellas estaban haciendo Ellas con sus emociones, con su cuerpo Ellas estaban rindiéndole culto a este Dios pagano Y Dios déjeme decirle también estaba molesto Déjeme decirle tal vez se va a oyer medio ridículo Lo que voy a decir Pero muchas veces nosotros a los ídolos que tenemos En este templo también les lloramos No me voy a ir muy lejos Yo he mirado personas que porque pierden una final de fútbol Empiezan a llorar Cuando su equipo de fútbol o soccer pierden Yo he mirado personas que lloran Lloran porque perdieron He mirado personas incluso llorar porque pierden un juego De videojuego Yo he mirado personas llorar porque pierden un videojuego Un juego Y yo puedo mirar que ellos le están guardando respeto En otras palabras están adorando o dando culto sin tal vez ni darse cuenta a su Dios Al igual que estas mujeres O tal vez cuando tú estás llorando por tu novela que mataron al protagonista Ahí tú sin darte cuenta déjame decirte tú estás rindiendo culto a tu Dios A tu Dios Perdón a tu Dios A quien estás adorando el día de hoy A quien estás tú brindando culto Dios le estaba mostrando a Ezequiel que estas mujeres no lo estaban adorando a él No estaban buscando darle culto a él, darle adoración A quien le estás dando el día de hoy tu culto o adoración Será a Dios o será a tu Dios que has levantado La cuarta déjeme decir la cuarta El cuarto tipo de idolatría que Dios le muestra aquí Ezequiel se encuentra en 8, en 8 16 dice Luego Dios me llevó al patio que estaba dentro del templo Y vi que entre el patio y el altar había unos 25 hombres Estaban de espaldas al lugar santo y miraban hacia el este Arrodillados tocaban el suelo con la cara y adoraban al sol Aquí podemos mirar que estos, estos personajes Estas personas que se encontraban adorando al sol son sacerdotes Sacerdotes, sabe lo que a mí me impresiona Que aquellos que habían sido descogidos por Dios mismo Para que le sirvieran incondicionalmente Para que estuvieran ahí en el templo Para que lo adoraran Ahora si usted lee despacito y le pone atención Ellos ahora le habían dado la espalda a Dios El lugar santo estaba a sus espaldas Ellos estaban adorando de frente al sol Y a sus espaldas estaba el templo Estaba el lugar santo, el lugar santísimo Donde se encontraba el trono de Dios La presencia de Dios Y ellos ahora le habían dado la espalda Déjame decirte esto La Biblia nos dice claramente En primera de Pedro, primera de Pedro capítulo 2 Versículo 5 Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Pero aquí el punto que yo quiero llevarles Es aquí nos llama real sacerdocio Real sacerdocio Y yo quiero preguntar ¿Qué estás haciendo tú con tu sacerdocio? Porque estos que estaban aquí Le habían dado la espalda completamente Aquel que los había llamado Que los había descogido para servirlo Incondicionalmente Le habían dado la espalda ¿Qué estás haciendo tú con ese sacerdocio? Nosotros ya no somos sacerdotes Para sacrificar animales Sino para presentar sacrificios espirituales Delante del Señor Jesucristo Así como Pablo dice en Romanos 12 Del 1 al 2 Para que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Los sacrificios espirituales que nosotros Le damos a Dios es orar, ayunar, leer la Biblia Cosas espirituales por medio de Jesucristo ¿Pero qué estás haciendo tú con tu sacerdocio? ¿Estás sirviendo a Dios como debería de ser? ¿Estás adorando a Dios como deberías de ser? ¿Estás sirviéndole a Dios incondicionalmente Como debería de ser? ¿Qué estás haciendo? Si lo estás haciendo gloria a Dios Y déjame decirte si no hoy es el día Para buscar y decirle a Dios que te perdone Pero esas son las cuatro formas de pecado De idolatría que el pueblo de Israel En el templo estaban cometiendo Y eran las cuatro cosas que Dios le enseñó a Ezequiel Por las cuales estaba enojado Y por las cuales en el capítulo 10 Abandona el templo Y por las cuales también Dios iba a mandar juicio Pero a mí lo que me impresiona es lo que dice Ezequiel 8.6 Ezequiel 8.12 Ezequiel 8.15 Ezequiel 8.17 Y una vez tras vez, tras otra vez Le vuelve a decir Dios a Ezequiel No ves lo que estos hacen Hijo de hombre No miras las abominaciones Que el pueblo de Israel está haciendo No ves Y Dios el día de hoy te está diciendo lo mismo No ves lo que tú estás haciendo No ves los ídolos que tienes tú en tu vida No ves, no ves que tú con tu adulterio Estás destruyendo a tu familia No ves que tú con tus telenovelas Con tu Netflix Te estás alejando más y más de mí No ves ¿Qué estás haciendo con tu sacerdocio? No estás mirando lo que estás haciendo Y Dios se quejaba aquí con el profeta Ezequiel Del pueblo de Israel Pero Dios también se queja contigo Y te dice el día de hoy No ves lo que estás haciendo Y tal vez tú pensarás Pues yo no miro que nada pase Yo no creo que Dios me vaya a castigar O que vaya a venir juicio O que vaya Dios traer juicio A esta nación, a esta ciudad O a esta iglesia O a mí, no creo Pero déjeme decirle Voy a pasar a mi punto número dos Dios se quejó con Ezequiel De lo que el pueblo de Israel estaba haciendo Y debido a que ellos no escucharon A que los que estaban en el templo No escucharon Vinieron las consecuencias Vinieron las consecuencias Y déjeme decirle El primer juicio que viene a una persona El primer juicio que viene a una nación A una ciudad El primer juicio que viene No son terremotos No son huracanes No son cosas naturales No es, no eso no es el primer juicio De parte de Dios El primer juicio Que viene de parte de Dios Déjeme decirle Como se llama el título De esta predicación De esta enseñanza Es su gloria se ha ido Y kabob Su gloria se ha ido Ese es el primer juicio De parte de Dios Para alguien Es que el abandona completamente A esa persona Iglesia, ciudad, nación Es el primer juicio De parte de Dios Y eso es lo que miramos Y eso es lo que miramos En Ezequiel 10 El primer versículo que leímos Eso fue lo que pasó La gloria de Dios Se elevó Se fue en su carruaje De querubines La presencia de Dios Y abandonó A Israel Déjeme decirle En la Biblia Yo encuentro cuatro casos Y se los voy a dar rapidito Cuatro casos De esto Y la primera persona Es Saúl Si usted lee Primera de Samuel Del 8 al 31 Usted va a mirar La vida de Saúl Va a mirar que Vez tras vez Tras vez Tras vez Desobedeció a Dios Pero cuando él Fue llamado Primeramente Cuando él fue llamado Al rey Dice la Biblia En primera de Samuel 10 5 al 7 Que el Espíritu de Dios Vino a morar en él Le dio un nuevo corazón Fue transformado En una nueva persona Para cumplir El llamado de Dios Pero desobedeció Una y otra Y otra vez Y que pasó Dice la palabra Del Señor En primera de Samuel 16 14 Que el Espíritu de Dios Se apartó de Saúl En otras palabras Lo dejó Lo abandonó Ese es el primer juicio Que Dios te abandone Luego viene Los demás juicios Que fue el siguiente juicio Del rey Saúl Que Dios mandó Un espíritu Para atormentarlo De parte de Dios Un espíritu Malo Que lo atormentara Y fue un espíritu Que lo estaba haciendo Volverse loco Lo estaba haciendo Volverse loco Pero aquí Pueden mirar Que Dios Abandonó a una persona Y déjenme decirle Saúl era un ser humano Como tú y como yo Y tú no eres la excepción De que Dios No te pueda dejar A ti también Por causa de la desobediencia Por causa del pecado La otra Es una iglesia Saben en Apocalipsis Capítulo 3 Y capítulo 4 Nos habla de siete iglesias Pero en la iglesia En la cual yo me quiero enfocar Es la iglesia De la odisea La iglesia De la odisea Aquella iglesia Que Dios A la cual Jesucristo Le dijo Que por no ser Ni fríos Ni calientes Los iba a vomitar De su boca Porque eran tibios Y es que hay muchas iglesias El día de hoy Que hacen enojar Al Señor Hacen llorar Al Señor Pero hay iglesias Que hacen vomitar Completamente al Señor Debido a su pecado Hay iglesias Que nomás Lo enferman Completamente Debido a su pecado Pero sabe Lo que a mí me impresiona De esta iglesia Es que ellos pensaban Que porque tenía Era una iglesia Muy próspera Económicamente Porque tenían Mucho dinero Y pues es obvio Porque la odisea Era un lugar Donde era Económicamente Muy rico Y como sabemos La iglesia Fue también Por causa De sus miembros Tenía Económicamente Mucho dinero Pero aquí Dios le llama La atención Y le dice Que Ellos decían Yo soy rico Y me encuentro Enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y Jesucristo Le dice Y no sabes Que tú eres Un desaventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Aquí el Señor Jesucristo Les dice Básicamente Tú piensas Que porque eres rico Eso refleja Tu espiritualidad Pero tú eres Completamente Pobre No tienes Nada Pero a mí Lo que me impresiona Mucho Es lo que dice Apocalipsis 3.20 He aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré Con él Y él Conmigo A mí lo que me Impresiona Es que Jesucristo No estaba Adentro De esta iglesia Él se Encontraba Afuera Porque aquí Apocalipsis Nos dice Que él se Encontraba Afuera Tocando Tocándole A los miembros Tocando A los corazones De las personas Diciéndoles Si alguien Me escucha Si alguien Me escucha Y quiere abrir La puerta Yo entraré En él En otras palabras La presencia De Dios Ya había Abandonado Esta iglesia Y hay muchas Iglesias Que piensan Tal vez Al igual Que esta iglesia Que porque Son ricas Tienen todo Tienen todos Lujos Un templo Un mega templo Tienen un escenario Tienen un montón De cosas Piensan que tal vez La presencia De Dios Este allí Pero lo triste Es que Posiblemente Ya Dios Al igual Que esta iglesia Los haiga Abandonado Los haiga Abandonado Y a mí Lo que me Impresiona Es que Donde estaban Estas siete Iglesias En la actualidad No hay más Que ruinas No hay más Que ruinas Y lo que Era un país O una Una parte Del mundo Que era Mayormente Cristiana Ahora se Encuentra Mayormente Gobernada Por el Islam Y esto Me da Entender Escúchelo Bien Que Dios Terminó Por abandonar Esas iglesias Debido a que No Escucharon El llamado La exhortación De Jesucristo Y no más Hoy tenemos Ruinas Que testifican Lo que pasó En la Biblia También me encuentro Un caso Y es De la ciudad De Jerusalén De esta misma Ciudad Que aquí Habla Ezequiel Jesucristo Jesucristo En Mateo 23 37 38 Dice esto Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y apedreas A los que Te son enviados Cuántas veces Quise juntar A tus hijos Como la gallina Junta sus polluelos Debajo de las alas Y no quisiste He aquí Vuestra casa Os Es dejada Desierta El otro ejemplo Es no yendo Muy lejos Jerusalén La ciudad De Jerusalén Podemos mirar En la misma Biblia En la historia Una y otra vez Dios dejó A Jerusalén Debido A su pecado Fueron conquistados Por los romanos Por los griegos Por los babilónicos Fueron conquistados Por muchos Debido A su pecado A causa De que la presencia De Dios Se fue De esta ciudad Ellos perdían Batalla Tras batalla Tal vez el día de hoy Tú te encuentres así Pero pierdes Batalla Tras batalla Tras batalla En tu vida Por la razón De que ya Dios No está contigo Ya Dios No está contigo Y quiero pasar A mi último Ejemplo Y es el de un país Y no es Israel Sino me refiero A esta nación En la cual nos encontramos Que es Estados Unidos Y es que este país Va en declive Va cayendo Rápido Y tal vez Muchos nos Pensamos Porque el presidente Actual que tenemos Ha querido Traer otra vez La oración No la ha traído La oración Ha traído La Biblia Pensamos Que todo va A regresar A la normalidad Pero déjame decirle La cosa es Que por causa De que estos Más de 50 años Por más de 50 años Este país Ya le ha dado La espalda A Dios Y queremos Que de la noche A la mañana Se vuelva otra vez Cristiano Déjeme decirle Los errores Que hemos cometido En el pasado Tienen consecuencias En el presente Y uno de ellos Es que se ha levantado Una generación nueva Que no conoce A Dios Así como cuando La generación De Josué Murió Y se levantó Otra generación Que no conocía A Dios Eso es lo mismo Que ha pasado En este país En 1962 Déjeme decirle La oración Se sacó De las escuelas En el 63 Sacaron A la Biblia De las escuelas En el 1973 Qitaron Las restricciones De los abortos Y empezaron A matar A los niños En el vientre De su madre Déjeme decirle Del 73 Al 2003 Se han matado A 56 millones De niños 56 millones De niños En 1990 En el año 1990 Fue el año Con más Abortos Registrados Con un millón Seiscientos mil Abortos Un millón Seiscientos mil Abortos Y muchas veces Este país Dicimos Somos cristianos Eso es nomás Hablando de este puro país Hablando de otros países Pero 56 millones De niños Hemos matado En el 85 Se decidió Que los pesebres Todo lo que tuviera Que ver con el nacimiento De Jesucristo Los fuera sacado De los lugares públicos En el 2003 En el 2003 Se levantaron Tengo corte a una florista Un matrimonio De los lugares Hemos manchado Como usted quiera Y con esto Y con esto no quiero decir Que ellos son los peores Pecadores No yo digo Que ellos necesitan A Cristo Como un mentiroso Necesita a Cristo Tanto el mentiroso Como el homosexual Necesita a Cristo Todos necesitamos A Cristo Todos Pero el primer juicio Y aquí en estos cuatro Ejemplos Podemos mirarlo Es Que el juicio El primer juicio De Dios Es el abandono Total Su presencia Abandona A un lugar A una persona A una nación A una ciudad Y nosotros No somos la excepción El juicio viene Ese es el primer juicio Ese es el primer juicio Ya después Siguen los demás juicios Que eso si ya Son como los conocemos Pandemias Viruses Terremotos Volcanes Lo que usted quiera Como usted le quiera llamar Pero el juicio de Dios Lo podemos mirar Que viene Y yo paso A mi último punto Y con esto concluyo Como ha dicho también El pastor aquí En su predicación Yo titule aquí Volveos A mí Dios el día de hoy Está diciendo Vuelvanse A mí Por eso Hebreos 3 7 Nos dice Por lo cual Como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy Su voz No endurezcáis Vuestros corazones Si tú sientes Que el día de hoy Dios te está hablando A ti Como me habló a mí Si Dios te está hablando No lo pospongas Porque mientras más Tú pospongas Ese llamado de Dios Mientras más Tú pospongas Ese llamado A arrepentirte A volver a Él Mientras más Tú lo pospongas Lo más probable Es que nunca Lo vas a hacer No lo vas a hacer Y tal vez Tú te preguntarás ¿Cuándo volverá Su presencia? Y es como Dice Segunda de Crónicas 7, 14 Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren Mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo iré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Y sanaré Su tierra Pero aquí Nos dice claramente Dios Si se humillare Mi pueblo Y buscaren Mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Él oirá Cuando hagamos eso Entonces su presencia Regresará A este país A la ciudad A la iglesia A nosotros Amén Pero el día de hoy Dios nos dice Vuélvanse a mí Antes de que Vengan los juicios De que mi presencia Los abandone De que vengan Los demás juicios Volveos A mí Vamos a orar Señor te damos Gracias por tu palabra Perdónanos Señor Si hemos sido Idólatras Señor Si hemos levantado Otros ídolos En nuestra vida Nuestro trabajo El dinero Deportes Videojuegos O lo que sea Señor Tú lo conoces Perdónanos Derribamos en estos Momentos Señor Esas imágenes Perdónanos Si hemos adorado Hemos adorado Señor A otros dioses Antes que a ti Tal vez no nos dimos Cuenta Señor Que estábamos Cometiendo idolatría Señor Pero el día de hoy Te pedimos perdón Perdón también Señor Porque no estamos Haciendo Señor Ese llamado Al sacerdocio Que tú nos has Has dado Señor Perdónanos Si hemos adorado Hemos servido Hemos prestado culto Señor A otros dioses Antes que a ti Perdónanos Porque muchas veces Señor Así como esos sacerdotes Te daban la espalda Señor En el templo Muchas veces Nosotros hacemos Lo mismo Y te damos la espalda Señor Te damos la espalda Con nuestros hechos Con nuestras acciones Con nuestras palabras Con nuestra mirada Señor Con lo que escuchamos Con lo que miramos Te damos la espalda Perdónanos Señor Jesucristo Perdónanos Por fallarte Perdónanos Señor Señor Yo te pido Por los que nos están Sintonizando en estos Momentos Señor Que los ayudes Señor Ayúdalos a seguir adelante Ayúdalos Señor En cada área de su vida Que ellos necesiten ayuda Tales fuerzas Mi Dios Te lo pido En el nombre Sea de tu Hijo Cristo Jesús Señor Porque tus juicios Porque tus juicios son Señor Justos Justos son tus juicios Señor Justo eres tú Que mandas tus juicios Debido a la maldad De la humanidad Debido a la maldad Señor De esta nación De las naciones Justo eres Oh Dios Eres justo Y te adoramos Nomás a ti Señor En tu justicia Te damos gracias Mi Dios Por tus bendiciones Señor Ayúdanos a ver La realidad Señor Ayúdanos a ver La realidad Antes de que sea Demasiado tarde Antes Señor De que tu presencia Nos abandone Señor Antes de que vengan Los juicios Señor Ayúdanos Arrepentirnos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos te lo pido En el nombre De tu Hijo Cristo Jesús Porque tú vienes Pronto Tú vienes pronto Señor A levantar a tu iglesia A levantar a los justos Que se limpien Señor Que se limpian Día tras día Que se santifican Tú vienes a buscar A esa esposa limpia Ayúdanos a estar preparados Señor Ayúdanos a servirte Señor En este templo Ayúdanos Señor A ser buenos servidores Ven a morar a nuestro corazón Espíritu Santo Perdónanos Si te hemos entristecido Y guíanos Ayúdanos Señor Antes de que sea Demasiado tarde Te damos las gracias Padre En el nombre En el nombre sea De tu Hijo Cristo Jesús Bueno hermanos Fue un honor Estar con ustedes Dios me los bendiga Y si Cristo no ha venido Aquí nos miramos El domingo Amén Cristo Dios les bendiga Amén